¡Eh! ¡Eh! Seguimos saludando a toda esta bonita gente ¡Claro que sí! Vamos a bailar, a gozar con el sol ¡Baila, hey! Hasta soy yo, Juan, ¿no? ¡Baila, hey! ¡Baila, hey! Para él, Batintero, hasta Coyacán Hasta San Antonio de la Huerta, claro ¡Baila, hey, viernes! A mi compa Bailador, por acá en esta bonita tarde ¡Saludos! ¡Cómo le vas a compadre! ¡Ánimo! ¡Ah! Al conductor recitado de La Grupa Estadena, conocelootti ¡Hasta la corresponde! ¡Baila, hey! Sí, sí, sí! ¡Vamos, gozamos! Muchísimas gracias a toda esa bonita gente Desde TPP, a TENES, a todos los ideales Hasta Obregón, Sonora, claro ¡Vale, Dieguito! ¡Ale, vuelvo! ¡Continuamos con lo más de las cumbias!